Cristian en los Latin Grammy, gritó su amor por Belinda. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, Cristian Udal, sería una de las estrellas más importantes de los Latin Grammy 2020, con precisamente una presentación en vivo, junto a Alejandro Fernández y Calibre 50, a través de dicho concierto que fue transmitido en vivo desde Guadalajara, México. Cristian Udal causaría sensación y mantuvo hasta las personas al pendiente de su propia presentación y canto. El primero en presentarse sobre el escenario sería Alejandro Fernández, vestido con traje de mariachi, el potrillo junto a Calibre 50, y claramente Udal interpretaría la canción exitosa, Decepciones. Claramente Udal también cantaría algunos temas suyos. Sin embargo, hubo un momento del famoso concierto en el cual, Cristian sorprendería puesto que sus demostraciones de amor hacia Belinda fueron bastante evidentes, mientras Cristian se encontraba en el escenario Alejandro Fernández, con quien prendió fuego al escenario al cantar Más no puedo. Canción del álbum hecho México, del famoso El Potrillo. Se pudo notar que Cristian llevaba su camisa negra con los primeros botones desarrollados, con lo cual los fanáticos llegaron a captar el momento que se vería el famoso tatuaje de Cristian Udal. El cantante se tatuaría en el pecho los ojos y las cejas de Belinda, y presumiría que llevarlos a cien tinta con mucho orgullo es algo de él, y que no se arrepiente en lo más mínimo. Este es el tatuaje del cantante que constantemente ha dado el cablar. Cristian aseguró que le encantan los ojos de Belinda, y al ser un gran fanático de los propios tatuajes, no dudaría en llevarlos con un tatuaje en su piel, ya que Fargett tiene un significado demasiado especial. Cristian aseguró que los de su amada son los ojos más hermosos que ha visto en su vida, y así lo dejó en claro en aquella noche de los Latin Grammy 2020, que seguramente, si hubiera sido en algunas otras circunstancias, se hubiera quitado la camisa seguramente, conociendo a Cristian Udal. Y el gran amor que siente por Belinda, el show de Alejandro, Cristian y Calibre 50, causaría sensación a través de redes sociales, y los fanáticos no dudarían en aplaudirles, mandarles bastantes elogios y claramente, felicitarlos. ¡Qué emoción tan grande verte cantar desde tu querida Guadalajara, mi adorando Alejandro, con Cristian Udal! Me encantó el escenario, la decoración, todo, le escribieron así. Pero sin duda alguna, Cristian alegraría a cada fanático suyo, y de la famosa pareja Nodeli, pues en todo momento por el escenario, el cantante tuvo presente a su novia Belinda. Por otro lado, puede notarse que el cantante, luciría también el tatuaje, que dice Belly al lado de su oreja, el cual es un poco más pequeño, pero no por eso, tiene menos significado. A través de redes sociales, Cristian constantemente grita su humor hacia Belinda, y a través de sus propias presentaciones, entre ellas, los Latin Grammy, desde Guadalajara, no sería la excepción. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te pareció el romántico y bello mensaje que mandaría Cristian Udal a Belinda? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. ¡No te cortes!